Sin duda es importante, una jornada importante, pero yo creo que no tenemos que pensar en los otros equipos y sin nosotros. Salí fuerte como hemos salido, hemos jugado muy bien y tenemos que pensar solo en nosotros y en la victoria. Nosotros hemos trabajado eso, un poco apretar iba, un poco dar el balón para ellos, porque sabemos que nuestra contra es muy fuerte, pero fue un trabajo que hemos hecho y enhorabuena a todos los jugadores. Es muy exigente jugar en Madrid, entonces sabemos que tenemos que hacer siempre lo mejor, entonces la afición a Pita es porque ellos quieren, pero nosotros seguimos trabajando y con ayuda de ellos es muy importante porque vamos a ganar juntos. Nosotros mismos, nosotros mismos, tenemos que seguir venciendo, seguir ganando, porque la liga depende solo de nosotros, si ganamos todos, somos campeones. Ah, buenas, cuando haces un gol siempre buenas sensaciones, pero más importante que ganamos el partido, tres puntos más y a seguir este camino. Bueno, ellos tienen muy buen juego, al principio queremos presionar, pero estuvimos un poco, no corrimos muy bien, marcamos, pero creo que es un buen partido de todo el equipo, nada, a seguir a trabajar y tenemos que decir gracias a la afición, porque estuvo con nosotros todos los 90 minutos un jugador más. Si es para mí, yo no pito nunca a Cristiano, porque es un jugador que marcó no sé cuántos goles para el Madrid, pero es la afición, es normal, él sabe que la presión es con él, nada, es normal y creo que el público está duve muy bien. Si, creo que todos los partidos están muy difíciles este año, como he dicho, hoy estamos sin Luka, próximo partido sin Toni, es nada, estamos aquí muchos jugadores y tenemos que aprovechar las ocasiones. Gracias.